En tu mirada veo la claridad Y entre tus brazos tengo todo Estar contigo es mi necesidad Y amarte tanto siempre es poco Que extraña seducción me abraza el corazón y el alma Que forma de querer que tengo con tu piel Salvaje me encerrará Amándote después de ti No hay nadie Queriéndote cambias la namaste Amándote Amándote antes de ti la nada Soñándote Soñándote Amándote Amándote Encarcelado en tu prisión de amor Dalo por hecho que yo no escapo ¿A qué otros brazos puedo ir a soñar? Si entre los tuyos tengo todo ¿Qué extraña seducción me abraza el corazón y el alma? ¿Qué forma de querer que tengo con tu piel salvaje me enterrará? Amándote después de ti no hay nadie Queriendo ser tan mía, tan amante Amándote antes de ti la nada Soñándote Soñándote Amándote Amándote después de ti no hay nadie Queriendo ser tan mía, tan amante Amándote Antes de ti la nada Soñándote Amándote 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 Otra vez Preparo mi maleta Descansaré tal vez en un hotel Con tu mentira cuestas Otra vez Mi mente en agonía Tu falsa ingenuidad me duele más Que tu amor a la deriva Esta noche necesito dejarte En un pasado perdido Despojarme de tu amor Aunque duela por última vez Si quieres amarme Hazme esta noche de una vez Si quieres amarme Por ti no detengo mi tren Amarme esta noche Porque mañana Yo me iré Solo voy Huyendo del pasado Recorro la ciudad Agoto mi ansiedad Extraño estar contigo Otra vez Mi mente en agonía Tu falsa ingenuidad me duele más Es que tu amor a la deriva Esta noche necesito dejarte En un pasado perdido Despojarme de tu amor Aunque duela por última vez Si quieres amarme Si quieres amarme Hazlo esta noche de una vez Si quieres amarme Por ti no detengo mi tren Ámarme esta noche Ámarme esta noche Porque mañana Yo me iré Yo me iré Cómo Cómo No, 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 no El cuarto desordenado, un café sin terminar Solo un papel en la almohada, diciéndome que te vas Te busqué sin encontrarte, te esperé en mi soledad Me acostumbre a no tenerte, a olvidar y a no llorar Pero vuelves esta noche, quieres siempre más Me abrazas, me seduces, juegas y te vas No fijas que me quieres, ya no cederé Aléjate de mí, que quiero estar solo Solo Necesito estar solo Por un tiempo sin ti Sin trampas, sin miedo, sin nada que decir Solo Necesito estar solo Y olvidarme de ti Cerrar esta herida que deja sol y en mí Por un solo Solo El mundo sigue girando Ya no importa si no estás Me falta He llegué a arrancarte del alma Soy un hombre en libertad Pero vuelves esta noche, quieres siempre más Me abrazas, me seduces, juegas y te vas No pintas que me quieres, ya no cederé Aléjate de mí, que quiero estar solo Solo, necesito estar solo Por un tiempo sin ti Sin trampas, sin miedos, sin nada que decir Solo, necesito estar solo Y olvidarme de ti Y cerrar esta herida que dejas sobre mí Solo, necesito estar solo Por un tiempo sin ti Sin trampas, sin miedos, sin nada que decir Soy un chico de la calle Camino la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy rompiendo cadenas Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Ven, 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 que vas a hacer cuando seas grande Ven, 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 que vas a hacer cuando seas grande Estrella de roca, presidente de la nación Presidente de la nación Ven, 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 que vas a hacer cuando alguien apriete el botón Soy un casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, así me lo enseñaron Generaciones tras generaciones marchan a mi lado Yo solo quiero cantar Soy el sueño de mamá y papá Yo no les puedo fallar Ven, 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 que vas a hacer cuando seas grande Ven, 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 que vas a hacer cuando seas grande Una estrella de roca, presidente de la nación Ven, 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 que vas a hacer cuando alguien apriete el botón Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Una estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando seas grande ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando seas grande ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Una estrella, una estrella barroca Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande?